La Fiscalía General de la Nación anunció en la audiencia de lectura de fallo contra Rafael Uribe Noguera que apelará a la pena de 51 años y 10 meses de prisión impuesta por la juez de conocimiento. La decisión de la Fiscalía tiene fundamento en que no se encuentra conforme con el ejercicio de dosificación punitiva realizado. De acuerdo con las cuentas de este ente investigador, la pena a imponer al señor Rafael Uribe Noguera debe corresponder al máximo legal, esto es 60 años de prisión. La Fiscalía solicitó condena por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y feminicidio agravado. La juez de conocimiento el día de hoy condenó por esos delitos e impuso una pena de 51 años y 10 meses de prisión. El condenado Rafael Uribe Noguera no se presentó a la diligencia ni tampoco lo hizo su abogado defensor por lo que será comunicado de la decisión en las próximas horas. Por su parte, la Fiscalía y la representación de las víctimas presentaron recurso de apelación que será sustentado ante el Tribunal Superior de Bogotá dentro de los próximos cinco días. El Ministerio Público no apeló la decisión. De acuerdo con el artículo 199 de la ley 1098 de 2006, aclaramos no proceden rebajas ni beneficios punitivos cuando se trata de delitos cometidos sobre menores de edad. Para la Fiscalía General de la Nación, el caso de Juliana Zamboní constituye una alerta y un reto para poner en marcha un modelo de justicia rápida y respetuosa con las víctimas en todos los hechos delictivos contra menores y mujeres. Bueno, pues con el respeto que merece la decisión de la señora juez, los argumentos que tiene la Fiscalía es que en este caso concurren todas las agravantes que hubieran permitido a nuestro juicio imponer una sanción superior a la realmente impuesta. Digamos que aquí a nuestro juicio debió partirse siempre de los máximos sin ninguna consideración que permitiera algún tipo de descenso en el máximo. Bueno, lo que debemos aclarar es que el trabajo, estudio y enseñanza es un derecho de todo condenado, no es considerado un beneficio en términos legales, de manera que eventualmente podría proceder, pero no es un beneficio que pudiera derivarse de la sanción. Este tipo de delitos no merece ningún tipo de consideraciones, digámoslo por decirlo así, y debe cobijar todas las eventuales rebajas que puedan hacer.